El caballo arribeño El que tocamos ahora Es el caballo arribeño Hijo de la yegua mora Corriendo, corriendo Me dio un tropezón Juaraches de palo Correas de barzón Corriendo, corriendo Me dio un tropezón Juaraches de palo Correas de barzón Puro González Por las palomas Señores, que son es este Este que estamos tocando Es el caballo arribeño Que es un bonito guepango Señores, que son es este El que tocamos ahorita es el caballo arribeño, lo dice una palomita Corriendo, corriendo, me di un tropezón, guaraches de palo, correas de balzón Corriendo, corriendo, me di un tropezón, guaraches de palo, correas de balzón ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! Señores, ¿qué son es este? Este que estamos tocando es el caballo arribeño, que es un bonito guapazo Señores, ¿qué son es este? Lo tocaremos un rato Es el caballo arribeño, que se toca en Guanajuato Corriendo, corriendo, me di un tropezón, guaraches de palo, correas de balzón Corriendo, corriendo, me di un tropezón, guaraches de palo, correas de balzón Corriendo, corriendo, me di un tropezón, guaraches de palo, correas 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 de palo ¡Gracias!